Siguen, siguen, siguen sonando los villancicos por todo lado, hay mucha alegría y mucho entusiasmo porque ya faltan pocos días para ese día de Navidad, de Navidad. Diciembre tiene algo muy especial mis queridos hermanos que no tienen otros meses y bueno, tiempo para reconciliarnos con nuestros amigos, con nuestra familia y sobre todo con Dios. Ya van a ser Jesús, tiempo de Adviento, nos seguimos preparando en oración y hoy, este viernes, no pienses tanto que vas a ir a la fiesta, que vas a ir a la rumba, despedida de Navidad o el tiempo de Aguinaldo. No, simplemente primero, primero que todo mis queridos hermanos, la novena del niño de Dios. A cantar villancicos, a cantar villancicos y a portarte bien queridos hermanos. Bueno, el Evangelio de Dios tomado de San Lucas, en el capítulo 1, versículos 26 hasta el 38, nos dice la bendita palabra. Ahora, en aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David, llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba, ¿Qué querría decir semejante saludo? El ángel le dijo, No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre de Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel, ¿Cómo podrás hacer esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó, El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya va en el sexto mes la que llamaban Estel, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó, Yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra de Dios, hermoso, hermoso cuadro, hermanos, hermoso evangelio que tenemos hoy, porque nos va acercando poco a poco, día tras día, y minuto a minuto, para el nacimiento de Jesús. Sí, hoy el ángel Gabriel aparece, mis queridos enviados, enviado por Dios hasta Nazaret. ¿Por qué? Porque tenía un mensaje para la Virgen. Increíble, mis hermanos. Le dice, alégrate, llena de gracia, tiempo de alegría. Estamos en tiempo de gozo, tiempo de celebrar. Nuestros corazones están palpitando porque viene algo grande. Aunque usted esté un poco alejado de la iglesia, no vaya mucho a misa, no participe, de pronto toda esta alegría que estamos viviendo, usted sabe que en su interior hay algo que dice, que Dios sí existe y que va a nacer un niño cada vez. Por eso el ángel le dice, no temas María porque has hallado gracia ante Dios y vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Grande será, y sí, grande es Jesús. Por generación en generación hemos visto, hermanos, la grandiosidad, el amor y también el poder de ese hijo ante el mundo. Por eso, recordemos mis hermanos que cuando la Virgen lo cuestiona al ángel le dicen, no, no te preocupes, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado el Hijo de Dios. Hermoso, hermanos, hermoso. Y de nuevo esta frase que me encanta a mí, no hay nada imposible para Dios. Y esto, por ejemplo, es un acto de fe que tenemos que creer. Porque mucha gente se cuestiona a veces sobre estos acontecimientos bíblicos, pero hay que entenderlos, hay que vivirlos. Y de nuevo, enamorémonos de la palabra de Dios para que encontremos grandes respuestas. Bueno, el reto y desafío para el día de hoy, no te enojes, déjase mal genio, entiérralo, escóndelo y sepúltalos, si es posible, porque estamos en tiempo de alegría. La que le dice, alégrate María, ahora yo te digo a ti, alégrate Juan, alégrate Pedro, alégrate Gustavo, alégrate Snedda, alégrate Clávez, alégrate María. Porque el Espíritu Santo tiene que flotar estos días. Bueno, seguimos en tiempo de adviento, esperando ese día de Navidad, mis queridos hermanos. Sube la mano, alza la mano, arriba las manos, que viene la bendición y también el nacimiento de Jesús. No olvides este reto y este desafío. Recuerdo que estamos aquí en el púlpito digital de Mega Giga Bendiciones. Hermoso este retablo que teníamos nosotros del ángel anunciándole a María. Qué bueno que hoy puedas escuchar una palabra que viene de lo alto y que ese angelito te diga a ti muchas cosas. Estamos bendecidos, encendidos, sanados y en victoria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!